Hola, hoy vamos a ver cómo se hace un acorde de onceava. El acorde de onceava es un acorde muy bonito porque tiene mucha dinámica, tiene mucha fuerza y nos quiere llevar a su tónica. Primero vamos a ver cómo se construye. Aquí vamos a ver las notas naturales sol la si do re mi fa sol la si do re bien cada nota tiene asignada un número de orden la primera nota segunda tercera etcétera bien ahora vamos a quitar todas las notas pares la dos la cuatro la seis la ocho la diez y la doce y ahora quedan las notas sol si re fa la do esta es la primera nota la tercera la quinta la séptima la novena la onceava estos son las notas constitutivas de un acorde de sol onceava lo que pasa que se quita esta nota porque no va a sonar bien con el do el si y el do chocan entonces se quita esta nota y ahora queda sol re fa la do entonces un acorde de sol onceava se hace amontonando un acorde de fa por encima de un acorde de sol donde falta la tercera y ahora vamos a ver cómo se aplica en la guitarra vamos a montar un acorde de sol onceava el acorde de sol onceava es un acorde de séptima pero tiene notas añadidas entonces vamos a montar un sol onceava de esta forma tenemos que tocar un fa por encima del bajo sol es decir abajo un sol arriba un fa mayor aquí lo tenemos aquí tenemos un sol ahora en plan simple ahora vamos a bajar los dos trastes y tenemos un fa bien ahora vamos a añadirle el sol en el bajo aquí tenemos un sol onceava es un fa por encima de un sol y ahora cómo se usa esto y acaba con un do porque como sabéis la dominante o la séptima el acorde de séptima tiene que acabar en un do un mi onceava es un re por encima de la nota mi aquí tenemos un mi mayor bien ahora tenemos que montar un re por encima de un mi aquí tenemos un mi onceava mi mayor mayor mi onceava dos trastes para atrás se puede hacer de la misma manera aquí aquí tenemos un mi bien si bajo dos trastes un traste dos trastes ahora con la sexta cuerda tengo un mi onceava y ahora viene la pregunta cómo se usa el acorde de onceava pues aquí tenemos la respuesta bien a a a a a 2 Gracias por ver el video Sol onceava Primera posición Tercer dedo en la sexta cuerda, tercer traste, la nota Sol Y ahora un Fa por encima Aquí lo tenemos A un Do Bien, tenemos el Mi onceava Y un Re Por encima de un Mi Un La Un Re onceava Así Un Re normal Y ahora un Do por encima de un Re Aquí tenemos parte de una postura de Do Sol, Do, Mi Con un bajo Re Aquí tenemos un Re Aquí tenemos un Do Y ahora un Do por encima de un Re Un Re onceava Nos lleva a un Sol Finalmente vamos a ver acordes onceava móviles Que se puede mover por todo el diapasón Tenemos este, el Sol onceava Así que era un Fa por encima de un Sol Sol sostenido onceava La onceava Si bemol onceava Si bemol onceava Si onceava Puede tocarse en cualquier traste Siempre en la misma configuración Luego tenemos lo que sería el equivalente de Do onceava Este acorde también se puede mover, se puede transportar a todas las tonalidades En la cuarta, tercera, segunda, primera cuerda tenemos este que es un Mi onceava Fa onceava Fa sostenido onceava Sol onceava Y así Por todo el diapasón Estos son los acordes más frecuentes de tipo onceava Pero básicamente se puede hacer cualquier sitio sabiendo que cogemos un acorde determinado Y luego se le resta dos semitonos Y se lo pone encima de su bajo Otra cosa bonita que se puede hacer con el acorde onceava Es alternar el acorde de dominante con el acorde onceava Es decir, un Re Un Re onceava Re Re onceava Re Re onceava Re Re onceava Re onceava Re onceava Y a continuación os voy a dejar un pequeño compendio De como No vea El riff Y ahora os voy a dejar un pequeño compendio Unas anotaciones De como se monta el acorde de onceava Re Y esto era todo para hoy Raf y yo nos despedimos Hasta muy pronto Re onceava Re Re ¡Gracias!